Hola, mi nombre es Elene, soy maestra del Telebachillerato Comunitario Montoro. Primero que nada agradecer a nuestra gobernadora Tere Jiménez y a la maestra Lorena Martínez por estos recursos que se nos están brindando el día de hoy. El equipo tecnológico que va a ser de mucho beneficio para todos nuestros alumnos para desarrollar todas estas habilidades tecnológicas, el uso de las TICs y también para nosotros como docentes y tener y poder participar en la educación con una mejor globalización. También estos juegos de ajedrez que desarrollan la capacidad mental, la habilidad mental, la resolución de problemas en los alumnos. Muchas gracias por estos recursos que van a ser de mucha utilidad para los maestros y para los alumnos de nuestros planteles.